Ahora nos vamos a ir a la redacción del diario La Opinión con nuestro compañero Diony García para que, sobre todo, sea capaz de resumirnos el fin de. Diony, muy buenas. Hola compañeros, Pablo Muñiz, José Manuel Cascales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la redacción del periódico La Opinión una semana más para analizar un poco qué es lo que ha ocurrido y lo que nos espera este fin de semana. La verdad es que este fin de semana no tenemos el fútbol de segunda B, como bien sabéis. Tendremos que esperar una semana más, pero bueno, ya tenemos una alegría. Va a poner el público a las gradas y vamos a tener público en los próximos partidos que se van a disputar la región. Vamos a tocar madera para que esto no vayamos hacia atrás porque ya sabéis cómo está la situación. Pero vamos a confiar en que sí, que podremos tener público en ese Ucan Yeclano de la próxima semana que irán unos 3.000 espectadores y a continuación tenemos un Ucan en Real Murcia que también podrán ir otros 3.000 espectadores. Bueno, hemos tenido una semana más bien tranquilita pero también intensa. En el fútbol sala, por ejemplo, el Pozo ha conseguido enlazar, ayer tarde le ganaba a Loparrulo y ha conseguido enlazar cinco victorias consecutivas. Mañana sábado tiene una prueba más, tiene una prueba contra el Levante, un equipo que este año está, que pinta muy bien y que yo creo que es un aspirante a todo. También siguiendo con el fútbol sala, Jimmy Cartagena, domingo, perdón, el sábado a las 12 de la mañana contra el Palma. Ojo, el equipo de Uda todavía no la gana ninguno de los equipos de arriba de la tabla. O sea, ya va siendo hora de que si quiere ser un candidato de verdad a ganar cosas, tiene que ganarle a uno de esos equipos. No quiero pasar esta oportunidad que me dais toda la semana en este espacio que me dais de hacer una referencia a Mariano García, a un atleta del lado del pueblo de mi familia, de las Cuevas de Reyes. Mariano hizo un 1.4566 en pista cubierta el otro día en Madrid, en la reunión de Madrid. Sí, un marcón. Veremos a ver que si este chico que siempre se crece en la alta competición no nos da una alegría el próximo fin de semana en Polonia, en el Campeonato de Europa en pista cubierta donde también va a estar Mohamed Capir. Por fin, ya puede debutar como español. Es un chico que lleva desde los cinco años en España y que ha tenido problemas para conseguir la nacionalidad y que va con un tiro en los 3.000. Y también vamos a tener a Sergio López Barranco, el atleta de Alcucer, el atleta de Nutribán Alcantarilla que va a estar también en ese campeonato de Europa que empezará el jueves que viene. Lucas Murcia de baloncesto también vuelve a la competición contra el Basi Manresa. Lleva cinco derrotas consecutivas. Ha tenido que cambiar de base. Ahora ha traído a ese día a Taylo, un jugador muy diferente a Conner Franca. O sea, va a pedir tiro exterior al equipo y vamos a ver cómo puede suplir todas esas novedades que tiene que afrontar el equipo porque ahora va a tener durante dos meses la ausencia de Conner Franca que había sido la gran sensación de este inicio de temporada. Fijaros cómo ha salido caro que Conner Franca se fuera hasta Georgia para conseguir el pasaporte comunitario. Y por último, pues lo que vamos a hacer esta noche, el FC Cartagena contra el Leganés. Después de la decepción que nos llevamos todos, yo creo que Pablo Orquemás, porque ya sabemos su amor al Cartagena. Este viernes tiene una importante revalida del Cartagena de Luis Carrió. Iba en línea ascendente. Estaba mostrando brotes verdes. Pero fijaros cómo el otro día, Las Palmas, un equipo que también estaba mal, le sacó los colores durante gran parte del partido porque al fin y al cabo yo no vi a un Cartagena capaz en ningún momento de dar la sorpresa en el estadio de Gran Canaria. Y por último, un guiño para lo que estamos organizando aquí en La Opinión. La carrera de la mujer. Es el próximo 5, 6 y 7 de marzo. Bueno, vamos, estamos, la verdad que muy contentos con las inscripciones, pero se acerca este año una edición virtual. El año pasado estuvisteis vosotros transmitiendo desde la Glorieta de España esa carrera. Como conseguimos entre todos reunir a 5.000 mujeres, fue una gran fiesta. Y yo creo que las mujeres deberían involucrarse en salir a la calle, hacer deporte. Si no se quieren apuntar en la carrera, nos da igual. Pero si se quieren apuntar, ya saben, en laopiniondemurcia.es y en famu.es pueden inscribirse. Cuesta 3 euros, una camiseta que regalamos con la inscripción y luego damos la oportunidad a todas de entrar en concursos que este lunes vamos a anunciar algunos bastante interesantes. Yo creo que a más de una le va a interesar. Y también, bueno, pues enviarnos esas fotos para ese especial que vamos a hacer. Y también competir, porque también damos la oportunidad a todas esas mujeres competidoras de la región de Murcia que compitan, que nos manden su tiempo con las aplicaciones tan modernas que hay y que al final tendrán su trofeo. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí siempre, por contar con nosotros, con la opinión de Murcia y ya sabéis que aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias José Manuel, muchas gracias Pablo y nos vemos la próxima semana.